Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Daier Mecker y esto es Reservac... Doc... Bloody Days... Blah 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 blah... Reservac Doc... Bloody Days... Y vamos a continuar nuestra aventurica y vamos a conocer hoy a Señor Rosa. Señor Blanco, vea el club y vacía su caja fuerte. El Señor Rosa estará esperando allí. Al lío. En principio, ya puedo cambiar ese... Venga, vamos a cogerla. Y aquí podría ser lo mismo, pero no lo voy a hacer. Yo voy a coger al... no sé... Necesito a alguien que robe, entonces para eso necesitaré... Estos dos tienen la misma robo, pero... Señor Marrón tiene más vitalidad, pero este tiene más velocidad. Venga, va. Aceptamos y metemos a este. Y... Le damos. Vamos al lío. Venga. Ándese... Tienda, mejor name... Venga, joder... el musicote, tío, el musicote... ように... en realidad. Más. Profesional No le gusta su alias Jeh, normal Yo me hago cargo ¿Tú te ocupas de la propina? Yo no dejo propina ¿Cómo que no dejas propina? No dejo propina porque la sociedad diga que he de dejarla Solo dejo si alguien de verdad lo merece Cállate ya Deja un puto dólar, tacaño de los cojones Ahora vuelvo ¿A dónde tengo que ir? ¿Hasta aquí? No Oh, mira Ahí hay un arma, pero quiero primero empezar si Si, tengo que venir aquí Oh, genial ¿La policía? ¿Pero qué coño? ¿Por qué cojones me miráis así? Vale, dejo de ti Ay coño, que hay una ahí atrás ¿Qué hijos te puedes ver? Nada, vamos a empezar bien Vamos a empezar bien Punto de control Venga, una decisión de entrepasar 10 años ¿Has o no matar a algún capullo intromitido? No, no, espérate Esto es pesado fatal, tío Es imposible Es imposible Empezar sin que me revienten A ver, a ver A ver, ¿me voy a mover para atrás? ¿Qué? Vale, vamos a darle tiempo A ver Ah, no le salvo de la hostia Qué putada Bueno A ver, ¿a dónde tengo que ir? Bueno, voy a coger esto No, todavía no Oh, coño Si no te trabes Este me da tiempo A moverle aquí Es bastante rapidito este Venga, va Jodidamente increíble ¿Eso fue una puta encerrona o qué? Estás demasiado nervioso Cáete la puta boca Te necesito sereno ¿Estás sereno? Sí Lo he hecho de chester Vamos Pues venga, al día Eh, va por el dinero Pues nada Al lío Rápido Sigámoslo Mierda Nos estaban esperando Pues nada A ver Vamos al lío No, lo ha matado Mierda A ver cómo lo hacemos Eh, no la ha podido dar Hostia, que tengo un tío aquí atrás Vale Me he encargado a otro No Pero, ¿por qué no tengo arma? Hola No, no, no ¿Qué coño ha hecho esto? ¿Por qué? Reiniciar punto de control ¿Por qué? Por la puta cara Dejo de tener alarma ¿Hola? A ver, vamos al lío ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Muy mal, muy mal, muy mal, me está saliendo muy, muy horrendo esto No me gusta nada esto Vamos a seguir, pa'lante, caminamos Oh, mira, esto ¿Ahora qué? Guilipollas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde? Joder, macho Es que no los veo Ojo puto Vamos, corre, 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 corre A ver, tengo aquí Bah, voy a coger No, a ver, no Prefiero a esto Venga Uff, me está costando un montón, eh No es tan fácil como parece Vale, el hijo puto sigue corriendo para allá Vale Ahora Uff Hostia, le he dado al espacio Justo en ese momento Venga, sí A tu casa Papá O sea Me mentímosla Da igual Voy a seguir por aquí No estoy preocupado por eso ¿A dónde vas? Payaso Hostia Si, si Me importa una mierda que le sigas pegando al otro Hostia, la escopeta lo que revienta, eh Es una burrada lo que revienta la escopeta ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues no sé ¿Qué? ¿Qué significa eso? Es que no lo entiendo Ah, es este el tío ¿Qué es lo que estamos siguiendo? Vale, 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 vale Eso ha sido una buena sesión de cardio Ahora, ábrenos la puta puerta Eh, yo puedo hacer eso No Quiero que la haga este mierda Despacito Ah, tienes que estar Si Cerca para eso Para la movida Ok Señor Blanco Yo te cubro Basta ya con esa mierda De señor Blanco Espera, espera No me digas tu puto nombre No quiero saberlo Dios Yo no te voy a ser el mío Vámonos A ver Tengo 10 balas Así que Lo ideal es Coger No Esto No, joder Uy, uy, uy Venga ya Hostia Vale Voy a ir a salir un poquito más a saco Le he salvado la vida al compañero Ah, o sea Algo de vida Le he salvado Vamos Por aquí Por aquí O por donde tengo que ir A ver Por donde tengo que ir Por aquí Vale tú Hasta aquí Que poca munición Tío No es mi tipo de sitio Normalmente está lleno De bailarinas Y borrachos Igualmente No es mi estilo Salga moto aquí No, simplemente Tengo que moverme Y yo Vale ¿Por qué no he cogido La metralladora? Estoy atontado ¿Qué voy a acompañar a esto aquí? ¿Qué voy a acompañar a esto aquí? Hostia Es una liada muy gorda La que he hecho Hostia La que he liado Me da pela Necesito cambiar de arma No No, no Ni de coña Vamos a ver Reiniciar ruta de control Qué mal, qué mal, qué mal Lo he hecho muy horrible Muy horrible Pero vamos Que nos vienen por todos los lados Y tenemos que jugar Un poco más defensivo Ah, es por aquí Por donde tengo que salir Vale, vale, vale Coro, coro, coro Coro, 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 coro Coro, 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 coro Coro, 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 coro Coro, 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 coro Coro, 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 coro ¡Gracias! t 41 es por allí ¿no? me lía montón esto Vamos a coger El arma Y volver para acá Es que una flecha me dice para un lado Otra me dice para otro Ahora estoy recuperando la vida a medida que pasa el tiempo Eso es bien ¿No? Venga, va La de 18 O sea, no cojo la de 28, cojo la de 18 Uy, coño, pensaba que era Estoy atontado ¿No puedo ir por ahí? Vale ¡Uf! Joder, macho Lo que me está causando es esta misión, tío Y es súper sencilla, ¿eh? Eres un tipo realmente interesante, señor Rosa Que te jodan a ti también Llevemos esto a Joe ¡Uf! Seguro que tengo un suspenso Un F o algo así Sibiles muertos 4 Reintentos 4 Salud perdida por 2 ¡Pua! Pero bueno, una buena cantidad de pasta ¡Uf! Me ha costado muchísimo esta misión, ¿eh? Muchísimo Y... Bueno Lo vamos a dejar por aquí Porque creo que hay unas más que suficientes Ehm Y ya volveremos, bueno Mira, tenemos 4 visiones nuevas para desbloquear Así que Nos vemos en el siguiente capítulo Y no te olvides Darle a like si te ha gustado Suscribirte si no te has hecho aún Y comentarme algo Nos vemos en el próximo episodio Un saludo ¡Chao!